Top 5 de series que debes ver antes de que la palmes Y al último te va a volar la cabeza ¿Aca si? Si, confirmo Número 5 Hill House Un padre va a vivir con sus hijos en una casa bien abandonada desde hace siglos Y el tío va con su familia a la compra Y luego empiezan a suceder cosas raras dentro de la casa Y resulta que los niños crecen Pero dejan de vivir en esa casa pero aún así las cosas les siguen Las cosas de esta casa les siguen persiguiendo en cada lugar donde ellos están Porque tienen que regresar todos y no os hago más spoiler Es súper mega recomendadísima Número 4 El Caballero Negro Se trata de una serie coreana de un repartidor en un mundo futurista Donde reparten oxígeno y la sociedad está dividida en dos Entre los pobres y los más ricos Ahora los más ricos son los que viven bajo tratamiento de oxígeno Y ahora los saqueadores tienen que conseguir sobrevivir con este oxígeno Que los repartidores transportan Ahora todos ellos están en un caos total Donde los repartidores defienden y los pobres luchan por conseguir el oxígeno Ya no os hago más spoiler Número 3 Tienda para asesinos Se trata de una serie coreana donde un señor tiene una casa, una tienda para asesinos Y resulta que lo deja su sobrina y en su ausencia toda la red de asesinos de esta zona Quiere apoderarse de la casa Ahí es donde se sufre toda la trama y todo lo abrumador que tú puedes ver Así que no te hago más spoiler Número 2 El monstruo de la vieja Seúl Otra vez una serie coreana que trata sobre los experimentos de unos científicos locos Que practican con unos bichitos y luego los transforman en monstruos En monstruos No os hago spoiler Y por último tenemos a La caída de la casa Asher Es una que tienes que seguir con muchísima calma para que puedas comprender toda la trama Asesinatos Fantasmas Misterio Brujería Muchísima brujería Y como bonus tenemos a la casa de mi suegra Una serie nuestra que vamos a estrenar el próximo mes El 8 de junio en el Centro Cultural de Cuatro Quineano de Bata A las 3 de la tarde Las entradas solamente cuestan 2.000 y 5.000 a domicilio Desde ahora Ok O pueden acudir Familia Todo lo que queráis Y también otra cosa La podéis ver online A través de una plataforma de pago llamada MediaPlusIG.com W 3 W MediaPlusIG.com Bien Ok Nos vemos hasta el next video